¿Hoy en la selección uruguaya ves algún crack? No, no. ¿Argentina, además de Messi, tiene algún crack? Está cerca es de María de Messi, por ejemplo. ¿Por qué te das cuenta cuando es crack cuando tiene 16 años? ¿Para vos Valverde no es crack? No, no. Te hago una pregunta vos. ¿Messi en cualquier equipo del mundo juega? Sí. ¿Valverde en cualquier equipo del mundo juega? Para mí sí. ¿El crack juega en cualquier equipo? ¿En Mbappé juega en cualquier equipo? ¿Y Suárez es crack? Sí. Sí, Suárez... ¡Crack! Puede ser, sí, sí. No, no, pero hay jugadores que están ahí, al hilo, ¿viste? Porque es muy bueno. ¿Cuál es el último uruguayo crack que haya visto en la selección o más? ¿Farlán? Uh, me iba a costar, eh. No, Forlán era bueno, sí. No sé si crack, no sé si crack.